Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Estamos en plena resaca electoral. Ayer 9 de junio, elecciones europeas, también la cosa es de suceso. Que una se pregunta que qué pasa con los votantes del Partido Socialista, les va la marcha, ¿no? Les gusta que se las metan dobladas, entiendo. Y luego una se pregunta qué celebra el Partido Popular. En fin, vamos con otros sucesos. Abrimos con un nuevo feminicidio en Cataluña. Una mujer asesinada por su hijo. Este asesinato eleva ya a 14 las víctimas por feminicidio en 2024 en Cataluña. La consellera Tania Berga condena este último feminicidio. Hablaremos sobre este término porque no hay nada mejor en La Huella del Crimen que sus colaboradores, que son expertos y además de análisis, nos enseñan y detienen en Murcia a un peligroso delincuente por atracar con extremada violencia nuevamente a los más vulnerables, a ancianos. El joven escogía una calle solitaria de Totana y una víctima de avanzada edad y le propinaba fuertes golpes en la cabeza. Como les voy a explicar, dentro de un rato, el joven que escogía una calle solitaria de Totana no era de Tomelloso, era Magrebí. Lo tenemos claro, ¿verdad? Las cámaras graban a un ladrón Magrebí, reincidente, robando a un anciano. Está detenido, pero le han puesto en libertad. Las cámaras de seguridad del portal grabaron perfectamente a este ladrón Magrebí, asaltando a un anciano para quitarle el reloj. Cuando poco después fue detenido, los Mossos de Escuadra confirmaron que el delincuente, ojo, tenía 13 antecedentes previos. Lo voy a volver a repetir, por si acaso no lo han escuchado bien. Los Mossos de Escuadra confirmaron que el delincuente Magrebí tenía 13 antecedentes previos. Les voy a recordar que este delincuente Magrebí, con 13 antecedentes previos, ya está en libertad. Llegan los otros ocupas, señores, con dinero en este caso, los ocupas, para pagarse un buen abogado. Varios juristas alertan de que el paradigma de la ocupación ha cambiado por la permisividad de la ley. El juez que explica a los propietarios cómo echar a sus ocupas, se lo vamos a contar esta tarde. Es un problema, dice el juez, que curiosamente solo sucede en España. Golpean a la primera ministra danesa en el centro de Copenhague. Es el cuarto ataque ya a políticos en la última semana. El agresor ha sido arrestado y desarticulada en un pueblo de Zaragoza. La cúpula de una peligrosa secta. Por fin, hay prisión para el líder. Las investigaciones arrancaron en Barcelona y se han saldado con cuatro detenidos. Y detenidos cuatro pedófilos, gracias a la pérdida de un pendrive. Los arrestados son naturales de Madrid, Algeciras, Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Lanzarote. Qué bien enseñados están los periodistas. Ya ven que cuando los delincuentes son españoles, se afanan en decirnos exactamente de qué ciudad pertenecen de España. No así, cuando los asesinos, violadores, estafadores y ladrones no son españoles. El Senado estudiará los privilegios de la asesina de Gabriel el Pescaíto. El revuelo por la posibilidad de que el caso del niño Gabriel Cruz se convierta en materia prima para una serie sobre el crimen. Llegará también al Senado, donde la madre del pequeño va a exponer las presuntas irregularidades que estarían dando en la cártel en la que cumple condena su asesina. Y la policía busca a otro asesino del hermano de Begoña Villacís. Llevamos más de una semana con este asunto. Los dos encarcelados de manera provisional, acusados del crimen de Borja Sonkevin, uno de los tiradores que abatieron y remataron a Borja Villacís. Y su madre, María José, que conducía el vehículo de los asesinos. El tercer arrestado ha quedado en libertad como investigado. Sobre este y sobre otros asuntos hablaremos hoy en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Y arrancamos. Felices la semana. Felices fundamentalmente porque nos encanta lo que hacemos. No por cómo esté el patio. Y contentos de presentar a lo mejor de este programa, que son nuestros colaboradores. Es Miguel Sánchez, es policía. Ya saben, yo creo que él nació policía. He visto a pocos tipos con tanta vocación. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Además, nos ha dicho que tiene un caso por ahí que va a compartir con nosotros. No en estos momentos, porque no puedo hacerlo, pero que va a ser muy interesante. No voy a dar ni un dato. Píllale con la cámara, píllale, por favor. Con nosotros también, Manuel Bernaldez. Él es abogado. Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bienvenido. Y también nuestro segundo abogado de los lunes. Él es Pepe Bonet, del despacho de abogados Trillo, Figueroa y Bonet. Bienvenido. Bien hallada. Y, por supuesto, saludos a los presentes y a los que no están aquí, pero nos están viendo. Efectivamente. Al otro lado de cualquier aparato, reproductor, dispositivo, móvil. Bueno, vamos a comenzar y enseguida vamos a contactar con Erick Encinas. Pero yo les decía que este programa, además de informarles y prevenir profunda vocación de servicio, también aprendemos mucho. Dicen nuestros invitados, cuando hemos llegado al plató, se han escandalizado por el titular que he dado. Nuevo feminicidio en Cataluña muere una mujer tras ser agredida por su hijo. Y vamos a analizar este punto porque me lo han afeado a mí y al resto de los periodistas. Es un término muy habitual, pero, sin embargo, decís que es un invento flagrante. Bueno, es un tema coloquial, ¿no? Se entiende lo que se quiere decir. Pero no es ajustado al Código Penal. Pero técnicamente, en nuestro derecho, el parentesco es un agravante, un atenuante. Y, en este caso, lo que estamos hablando es un hijo que mata a la madre. Por lo tanto, será un homicidio, un asesinato, con el agravante de parentesco, en este caso, ser el hijo de la víctima. Pero es una manera de hablar y se entiende lo que quería decir. Ese término pertenece a México. Entonces, allí sí que se usa como tal, pero no aquí. Ah, lo hemos importado de México. Sí, sí, sí. Vamos, de hecho, a escuchar a la consellera Tania Berga, hablando de este feminicidio, donde me parece que también patina. Seguro que somos muchas las personas que hoy compartimos que ya no hay palabras para condenar este nuevo feminicidio. Lo que llevamos de año en Cataluña han sido 13 los asesinatos por violencia machista. Ocho mujeres y cinco niños y niñas. Son 13 vidas, no son solo números, son 13 nombres, 13 proyectos vitales, 13 anhelos. Necesitamos que el conjunto de la sociedad no se inmunice con estas violencias machistas y no nos rendimos. Un mensaje dirigido a todas las mujeres de Cataluña. Estas son vuestras instituciones. No estáis... Es terrible. La verdad es que sobrallamos las palabras de la consellera. Aunque efectivamente acabamos de enterarnos que nos columpiamos y que no debemos utilizar este término. Hay otros. Salvemos el español, por favor. La verdad es que destaca algo, que está destacando el tema de la violencia de género. Y aquí, en este caso concreto, no la ha matado porque fuese mujer. Si no la ha matado, pienso, porque era su madre. Que es otra cosa distinta. No hay violencia de género. Es el parentesco. De todas maneras, esta mujer se columpia. No sabemos lo que podría pasar a la familia, ¿no? Totalmente. Porque habla también, en todo caso, sería infanticidio. Habla también de padres que matan a los hijos. Esta señora... Sí, bueno, es que dentro del... Y luego hay otra cosa que... Hablaría de violencia vicaria en este caso. No, no, pero dentro del homicidio y del asesinato se meten todos los delitos. No, no, es que el Código Penal actual no habla nunca de infanticidio ni de parricidio. Nada, no. Simplemente es asesinato, homicidio... Eso es un agravante, un atenuante. De parentesco. De parentesco. Y luego hay otra cosa. La noticia dice que le piden 50 años aquí en el Código Penal. Es que no es posible. Diría 25 años. 25 años como mucho. Salvo que fuese menor. Y en este caso parece que la madre es impensable que sea menor. Vamos, ¿eh? El hombre que va a ser menor y luego 50 años. Vamos a buscar más información. La tiene Eric Encinas. Eric, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a los tertulianos que estás también. Ya ves que hemos empezado con las semánticas, una fuente de conflictos. ¿Qué ha sucedido en cualquier caso, Eric? Lo cierto es que ese término, como bien decían los tertulianos, es verdad que lo utilizamos en los medios de comunicación para referirnos a este tipo de violencia. Pero es verdad totalmente lo que estaban diciendo respecto al final lo que computa, ¿no? Como homicidio, etc. En este caso sí que estaríamos hablando más de un caso de violencia vicaria, ¿no? De un nuevo caso de violencia vicaria porque fue el hijo que cuchilló a su madre, ¿no? Y poniendo fin a su vida en Tarragona, ¿no? La peor de lo que podría haber ocurrido en este suceso que ha hecho que Tarragona esté de duelo y que hasta hable la consejera de Tania Belge, ¿no? Catalana. De este caso, evidentemente, en lo que va de año ha habido 14 casos de feminicidio y en el que ha habido involucrados también en esos casos cinco menores y dos de ellos afectados por violencia machista y otros por tres por violencia vicaria. En cualquier caso, lo que demuestra este dato es esa tendencia, como lo estamos viendo con las agresiones sexuales, esa tendencia que están aumentando de manera muy clara en Cataluña los ataques hacia la mujer y también hacia los menores de edad, ¿no? Y eso es realmente preocupante, ¿no? Que deberíamos también analizar en programas así, ¿no? Porque es evidente que hay una tendencia al alza y no llegan… estamos ya a medio año. Y evidentemente solo hay que ver otros datos, ¿no? También como la violencia, los ataques, las agresiones sexuales. En este caso, ahora el menor ya ha pasado a disposición judicial y, por lo tanto, se puede enfrentar entre 20 y… a partir de una condena de más de 20 años de prisión, incluso también una multa, ¿no? Por lo tanto, se enfrenta a una pena elevada, ¿no? Que igualmente todo es poco, ¿no? Después de perder una vida, ¿no? Y la de su propia madre, ¿no? Que es algo que a muchos nunca nos cae a la cabeza, ¿no? Que incluso a los periodistas, ¿no? Cuando tenemos que hablar de sucesos tráficos, ¿no? De que el propio hijo mata a su madre, ¿no? Es terrible. Y además, lamentablemente, Eric, en este programa nos hemos tenido que hacer eco de diferentes hijos que han puesto punto final a la vida de sus progenitores. Recuerdo en el caso de un muchacho adoptado. También recuerdo el caso de un hombre que estaba cuidando de su madre o de su padre con Alzheimer. No lo recuerdo en estos momentos. Verdad, es terrible, terrible. Eric Encinas, como siempre, muchísimas gracias por tu información y también por tu análisis. Que tengas muy buena noche. Buena noche. Muchas gracias, Eric. El terrible suceso ocurrió alrededor de las dos y media, fíjense, de la tarde del pasado viernes. Tras recibir una llamada, los Mossos de Escuadra de la Comisaría de Tarragona accedieron a un inmueble situado en el bloque Santa Matías del barrio de San Pera y San Pau de Tarragona. Y allí encontraron el cuerpo sin vida de una mujer y el presunto autor del crimen. Los sanitarios no pudieron más que certificar su muerte. No sé, no hay hipótesis, no hay razón, no hay nada. No sabemos las tensiones que podría haber en el senado familiar. Porque yo creo que el desencadenante es el parentesco, no que se sea mujer o que se sea hombre. Yo creo que lamentablemente la mató porque era su madre, ¿no? Ese es el problema. Y no sabemos las tensiones que puede haber ahí o el estado en que estaba el hijo, no tengo ni idea. Claro, dicen que este asesinato, hemos escuchado a la consellera Verge hablar de 13 asesinatos. Este eleva ya a 14, pero volvemos a insistir que no nos parece muy acorde no hablar de víctimas del feminicidio en 2024. También nuestro compañero hablaba de violencia vicaria. Hasta donde yo sé. Tampoco la veía, violencia vicaria. Claro, por favor, corríjanme porque hasta donde yo sé la violencia vicaria solamente podemos referirnos a ella cuando un padre o una madre asesinan a una criatura con intención de hacer daño al otro progenitor. Es decir, aunque en este caso esté involucrado un hijo, hasta donde yo sé no es violencia. Claro, porque el hijo iba a matar a la madre para hacer daño al padre. Eso sería una violencia vicaria paterno filial. Pero no parece que sea el caso. No está claro que no, además, lo descartado, violencia género, tiene que ser pareja, mujer, de hombre a mujer, sea bien pareja, esposo, o tengan una relación siempre que haya una relación. En este caso no... Hablando coloquialmente, esto es un matricidio. Efectivamente. Es un asesinato con un agravante de parentesco. Lo que está claro es, y es algo que no lo hemos señalado, la señora consellera Berger, es usted, si es que lo ve este programa, si tiene usted la fortuna de verlo, si tiene usted alguno de esos enchufados que tiene alrededor para contarle las cosas, es usted una pedante, señora mía. Porque dice usted, dice usted, y la llamo de usted, y yo creo que ni él eso lo merece, dice usted que las mujeres en Cataluña han dicho basta. No, perdone, las mujeres en Cataluña no, lo han dicho las mujeres en toda España. Basta. Y no ha recordado usted que desde el año 2014 llevan en Cataluña 144 asesinatos. ¿Por qué en lugar de perder el tiempo y hablar de ese modo y manera, y querer figurar, y querer apuntarse un tanto, ¿por qué no se empeña usted en buscar soluciones en lugar de ese boato que usted se da? No, hombre, no. Basta de eso. Eso sí que es basta. Dedíquese a otra cosa. Dedíquese a hacer algo. Porque hasta ahora veo que no ha hecho absolutamente nada. Y no ha aprendido nada. La verdad es que estamos viviendo una situación al final de tremenda violencia e injusticia, como podemos comprobar. Efectivamente, suscribo las palabras del abogado Pepe Bonet. No son las mujeres catalanas, son las mujeres de toda España. La unión hace la fuerza. Esta división solamente nos conduce a la ruina. Una más absoluta y quién sabe a qué otra circunstancia terrible. María José, yo creo que además tenían que ser más precisos cuando hablan de estadísticas. Tenían que ser estadísticas fiables. Y los conceptos tenían que estar muy claros. Porque esta mujer mezcla churras con marinas. O sea, habría que decir lo que es una cosa y lo que es lo otro. Porque da una estadística que no sabemos a qué se refiere. Si son realmente violencia de género o son matricidio o de qué estamos hablando. No sabemos de qué estamos hablando. Cuando son una cosa distinta a matar porque es mujer y otra lamentablemente es que ha matado a su madre, que también era mujer. Vamos a pasar a otro asunto. Detienen en Murcia a un peligroso delincuente por atracar a ancianos con una violencia extrema. Tras más de una decena de atracos cometidos en los que se empleaba una violencia extrema y desproporcionada, la Guardia Civil ha logrado identificar a un peligroso delincuente al que seguían los pasos en la región de Murcia desde hace casi dos meses. Creo que la alergia primaveral nos tiene a todos verdaderamente hechos polvos. Paso la pelota a nuestros invitados que tienen más datos sobre esta situación que vuelve a recordarnos. La inseguridad en la que vivimos en España, lamentablemente, bajo el paraguas de protección del gobierno español. Este señor es un ciudadano, por llamarle algo, de Gambia. Multireincidente. Es africano, que ha venido aquí, es multireincidente, llevaba más de diez atracos. Y está en la calle. Y está en la calle. Está nuevamente en la calle. Trabajando. No sabemos a qué se dedica ahora. A lo mejor se dedica a colaborar con los ancianos para adelantarles la fecha de su fallecimiento. Porque su forma de atracar y las palizas que él les infería a estos señores, pues bueno, ahí están. Les abría la cabeza, así de claro. Y se llevaba sus pertenencias. De hecho, cuando le han detenido, han encontrado muchas de esas pertenencias sustraídas en su domicilio. Incluso sangre en alguna prenda. Pero bueno, en la calle. No, yo pienso que este no está en la calle. No, pero que ha estado en la calle. Ha estado en la calle hasta ahora. Pero por este caso, por eso no, pero vamos, seamos rigurosos. Que se hubiese evitado mucho delito, se lo hubiese metido hace mucho tiempo. Pero por este caso, seguro que ha ido a prisión. Además, tener en cuenta la cosa. Sí, pero este creo que era el décimo ya. Yo lo que me llamaba la atención de este caso es que era Antotana, que era un pueblo. Digo, en un pueblo, si es una persona de raza negra, la Guardia Civil lo tiene que tener bastante. Bueno, Antotana es muy grande. Pero efectivamente, pero es que tiene 33.000 habitantes y tiene una población, fijaros, de 10.000 personas de distintas, de 68 nacionalidades distintas. Tampoco era tan fácil entre 10.000 personas encontrar a una persona. Antotana, el pueblecito de origen de la amiga íntima del rey emérito. Muy buenas noches, Carlos García Barreto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Encantados, como siempre, de tenerte en el programa. Bueno, un individuo que entendemos que está detenido, como dice Miguel Sánchez, pero que, en fin, que llevaba haciendo otro pelías muchísimo tiempo y que si le hubieran encarcelado o, a lo mejor, si no hubiera llegado a España, algunos ancianos se hubieran salvado de momentos terribles porque este individuo terriblemente violento, como la mayoría de delincuentes de África. Claro, a ver, hablamos del modus operandi. El modus operandi es una agresividad que no se ve normalmente en nuestro país. Ese tipo de agresividad en un atraco no se ve. De hecho, al principio, siempre hemos visto desde hace ya muchos años los tirones de bolsos de toda la vida, los carteristas, cosas así que, bueno, digamos que era relativamente agresivo un tirón de bolso que arrastraban a una anciana. Pero es que esto que estamos viendo lo hemos vivido creo que hace aproximadamente dos años o tres años. Lo vimos en Cádiz. Hubo un episodio muy parecido de un delincuente que también asaltaba a las personas mayores en los portales y le daba una soberana paliza sencillamente para quitarle el bolso. Entonces, ese tipo de agresividad se ve de otra sociedad, de otra cultura que aquí no estamos acostumbrados en España. Efectivamente, es una brutalidad extrema que en España tenemos bestias de padrismo y señor mío. Podemos sacar aquí un buen número de sucesos que nos escandalizarían, pero muy puntuales. O sea, esta idea de terremato, la cabeza, patadas, aunque ya estés inconsciente en el suelo, en las palizas brutales a los ancianos. Yo ahora tengo el corazón roto de un anciano al que apalearon en su propia casa, en la calle Isidro Labrador, en Madrid, creo que en Larganzuela. ¿Y lo apalearon en su casa? ¿Entraron a robar? ¿Salían de la ducha? Se recuperan. Estas personas no se recuperan. Una paliza a una persona con ya una edad avanzada, 70, 80 años, que tenga alguna secuela, le va a quedar seguro. O sea, una persona que sabemos que con esa edad se rompe la cadera, se queda postrada en su casa. Evidentemente, es muy difícil que se recupere y creo que esa pena, esa condena, debería de ser mucho más grande porque es una persona que realmente no se puede valer por sí mismo ya. Entonces, el hecho de tener ese tipo de violencia debería de recaer como un delito más grande, más agravado. Claro, estamos hablando que ha sido arrestado por un mínimo de 10 robos, ¿no? Por 10 robos y por 10 palizas extraordinarias. ¿Qué hacía este tío en la calle? ¿Qué hacía este tío en España, señor Sánchez? Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. O sea, tenemos… Es verdad que estaba escuchando a los compañeros hablar. Yo trabajo mucho por la localidad de… Bueno, localidad, por toda la localidad de Almería. Hay muchísima gente que no está censada, muchísima gente que vive en guetos, gente que cruza, evidentemente, en patera. Entonces, esas personas trabajan de forma ilegal en invernaderos y no pueden estar controlados. Es verdad que Totana, Murcia, en sí está muy pegada a Almería y hay muchas personas que se mueven por la periferia de esos pueblos que están pegando a Almería y acaban en esa zona. Entonces, aunque sea una localidad pequeña, evidentemente es muy difícil y entiendo que el trabajo de la Guardia Civil ha sido muy exquisito porque me imagino que seguramente por cámaras, por cámaras de seguridad, etcétera, el modelo superándice también sabemos que era de forma nocturna y al final esa levosía y esa forma de actuar me imagino que lo tendrían controlado porque también entiendo que habrían menos personas que se moviesen a esa hora. Pero una persona anciana igualmente no creo que ande muy tarde por la calle, por lo que entiendo que también seguramente la se acecharía y vería qué tipo de persona podría tener algo más que robarle y no sería al azar. La verdad es que es terrible, es terrible. La situación que vivimos es calamitosa. España tiene miedo, España se siente insegura y esto no puede ser un delito de odio. Esto es contar la verdad, señores. Esto es contar la verdad. Muchísimas gracias, Carlos García Barret. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un fuerte abrazo. Vamos a hacer un alto en el camino y recuperamos enseguida para continuar abundando en esta inseguridad que padece España, lamentablemente a manos de muchos delincuentes magrebíes. Ahora les voy a hablar de su intestino. Es importante que cuidemos de nuestra salud porque, señoras y señores, eso es lo único que tenemos. ¿Ustedes saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta, fíjense, más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y también del inmunitario. Y por si esto fuera poco, pues fíjense, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Sin Violín y Megaflora en su tienda habitual en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web para farmaciamundonatural.es También llamando al teléfono 914460000, Sin Violín y Megaflora, de Mundo Natural. Volvemos enseguida, volvemos en nada, la huella del crimen solo ha arrancado. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? ¡Natur House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo! En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Natur House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Natur House más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen, Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Natur House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhouse.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. Y dejamos la huella del crimen en Totana, donde un individuo de nacionalidad gambiana ha sido detenido después de 10 robos y entendemos que 10 palizas monumentales como la última a un anciano. Recuperamos la huella del crimen en Totana, vamos a seguir en el Mediterráneo porque vamos hasta el Hospitalet del Llobregat para compartir con ustedes unas imágenes. Las cámaras han grabado a un ladrón magrebí, reincidente, robando a un anciano. Estamos viendo las imágenes. Ha sido este ser, esta basura, ¿no? Ha sido detenido y lo que me llama poderosamente la atención es que parece ser que sus antecedentes eran bestiales. Y al hilo de estas noticias donde digo España tiene miedo, los ciudadanos en España tienen miedo, la inseguridad en España empieza a aterrorizar a los ciudadanos de bien. Ya sé que lo fácil es decir que desde un medio de comunicación, verdad, se está infundiendo miedo a la población, no es al revés, señores. Desde un medio de comunicación libre estamos contando la verdad. Nos estamos haciendo eco del miedo de tantas y tantas personas inseguras en España. Miren, la inmigración ilegal es un gravísimo problema en España, enorme problema en España. Cuando no son los verdugos, son las víctimas. Les avanzo que este próximo jueves la huella del crimen tan crítica con los delincuentes que vienen de otros países y que reinciden en sus delitos y que desde aquí personalmente pido la deportación inmediata de estos individuos, también los inmigrantes ilegales son explotados, las mujeres violadas y prostituidas en unas circunstancias terribles. La inmigración ilegal como víctimas tendremos un programa especial este próximo jueves. A lo mejor es que hay que parar la inmigración ilegal. Miren, el buenismo de los que vienen en patera no es una noticia reciente, es una noticia del año pasado, de 2023, pero a mí me ha llegado al alma. Se trata de una pobre mujer que la violaron tres veces, que le dejaron la cara desfigurada, que la paliza fue atroz, que esto lo cometió un inmigrante ilegal magrebí que fue detenido en Tenerife. Miren, la víctima era una mujer de 60 años que sufrió lo indecible, tres veces violada por un bestia, por un salvaje, con la cara desfigurada, apaleada. Este hombre no conocía de nada a esta mujer, la atacó brutalmente sin mediar palabra. ¿Saben ustedes cuánto tiempo hacía que esa bestia había llegado a nuestras costas en patera, buscando un mundo mejor, huyendo del hambre? Esa bestia llegó en patera, como tantas y tantas otras bestias. Las cámaras graban a este ladrón magrebí reincidente, robando a este anciano. Ya está en libertad, aunque tiene múltiples antecedentes. Probablemente me vea obligada a dar una noticia sobre este individuo cuando haya asesinado a alguien. Miguel, creo que me pedías la palabra. Mira, estabas comentando lo de esa bestia, y estoy de acuerdo contigo, si ha asesinado o violó a una mujer. Cuatro días después de llegar a España en patera. Estarán en la cárcel. El caso anterior, que estábamos hablando de que golpean a los ancianos para robarles, te aseguro que tras un episodio esos va a la cárcel el autor de los hechos. Pero a la undécima vez. Efectivamente. No, 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 la undécima vez no. A la primera, a la primera. Los diez antecedentes puede ser que no sean de lo mismo. Vamos a ver. Sí, sí. Dejadme que os explique. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo que a ese señor que... No había visto las imágenes. Pero a ese señor que roba o que hurta el móvil al anciano... No, no, es un reloj, parece lo que... O el reloj, me da igual. Me da igual. La cosa es que si yo o cualquier persona normal, si le pillas a la carrera, lo más probable es que quieras patearle. Pero eso es una reacción humana. Pero el juez, cuando haya visto estas imágenes, no le queda más remedio que ponerla en libertad. Con toda seguridad, porque si vosotros observáis las imágenes, es un hurto, claramente. No es un robo. Pero el hurto está permitido. No es que esté permitido, hombre, pero vamos a distinguir. El hurto lleva una pena, es un delito. Pero un hurto reincidente puede estar en la calle. Tiene trece antecedentes. Vamos a ver, aunque tenga... Trece. Como si tiene veinticinco, eso es un hurto. Viva España. Es un hurto porque prevalece. Y el hurto reincidente puede estar en la calle. Pero vamos a ver, ¿me dejáis que yo me explique o no me dejáis que yo me explique? Sí. Porque es que os cerráis en una cosa. Yo no estoy justificando la acción, por supuesto. Yo te estoy diciendo yo que yo le patearía si le pillo. Pero vamos, hay que distinguir que el juez... Claro que es eso. Vamos a ver. ¿Cómo no va a ser eso? No, no, vamos a ver. Si yo lo analizo como al juez, cuando esté viendo esas imágenes, claramente lo que ve es un hurto. ¿Por qué? Porque en esa acción que yo he visto, que yo no la había visto, prevalece la habilidad sobre la fuerza. No me planteéis esa imagen como que es violenta. De acuerdo, Miguel. Entonces está primado la habilidad. Vamos a ver, que no esté primado. Que está... No es que esté primado. Es que esa es la diferencia del robo con violencia al hurto. Es más grave el robo con violencia, más grave. El hurto lleva una multa y en ese caso el juez no le va a poder poner una pena de prisión y lógicamente no le puede mandar a la cárcel por este hecho concreto. Por este hecho concreto... Ni por trece antecedentes tampoco, ¿no? Pero bueno, puede tener cuarenta antecedentes. Trece antecedentes. Cuando a un juez le presenten este asunto, este asunto va a ver lo que ha ocurrido ahí y por este caso concreto... O sea, tendrá que esperar a que le pegue un tiro y lo lesione. Pero bueno, si le pega un tiro ya... Y lo lesione, entonces. Pero no, oye, no les va bien, por favor. Yo lo que estoy diciendo... El derecho es preventivo también, ¿eh? Cuando el juez vea estas imágenes, está viendo un hurto y por esa acción no le va a llevar a prisión, que es a lo que yo me refiero. Aunque yo esté de acuerdo que si un hijo de este señor cuando le roba el reloj le pilla, le pega una paliza y yo estaría plenamente de acuerdo diciendo... Un multirreincidente... Trece antecedentes. Como si tiene 14 o 15 o 20. Me avergüenzo de ser española. Me avergüenzo de España. Me avergüenzo profundamente. Tenemos unas leyes. Me avergüenzo profundamente. Cambia las leyes y dice que por un hurto que le metan a un tío 20 años. Cuando las cambien, pero mientras tengamos lo que tenemos... Trece antecedentes. Pero bueno, dale con los antecedentes, que cuando un juez le presentas a un detenido a disposición judicial... Trece antecedentes. Pero bueno, tú nada más que repites una cosa y venga a repetir ante un argumento... Trece antecedentes. A ver si te convences. Pero bueno... A ver si te convences. Motívame otra razón. Pero vamos a ver. Te estoy diciendo que cuando a un juez le llevas un atestado, va a una diligencia de antecedentes que la ve, y si le pones una prueba documental, un vídeo como es este, y está viendo lo que estoy viendo... Yo no lo había visto. ¿Cómo voy a defender yo al tío que quita el reloj al hombre? Por supuesto que no. Sí, ya sabemos que no lo defiendes. Por supuesto. Pero hay que reconocer que la medida del juez es totalmente acertada con el código penal que tenemos. Bueno, simplemente entonces vamos a redondear este asunto diciéndoles que el individuo de Murcia había sido arrestado un mínimo de 10 veces por delitos de robo con violencia e intimidación. El tipo de nacionalidad gambiana que ha paleado... Eso es otro tema distinto. No me lo mezcles. Que ha paleado... Discúlpeme, no me diga cómo tengo que hacer el programa, que una es ya muy mayor como para que la dirijan. No me han dirigido nunca. No me van a dirigir ahora. Y Talé también tiene antecedentes. Claro que tiene antecedentes, pero son dos casos distintos. Le ruego, por favor, que me permitan hablar. Y en Llobregat, en Barcelona, tenemos a un individuo que efectivamente parece ser que el juez le deja libertad a pesar de que tiene 13 antecedentes. Así que tenemos a un magrebí con 13 antecedentes en la calle y a un gambiano después de apalizar a un hombre que se ve que los 10 delitos anteriores el juez se lo debió de pasar. Por el forro. Manuel y María José, ¿me estáis haciendo trampas? No, yo no estoy haciendo trampas. Totalmente. ¿Me estáis haciendo trampas? Vamos a ver. Te queremos llevar a buen camino. Yo estoy diciendo que son dos casos totalmente distintos. Que no hay un juez en España que le lleves un robo con violencia donde ha pegado un puñetazo a una anciana para robarle al bolso y le ha roto la dentadura. Ese va a la cárcel. Pero si le presentas este caso concreto, que yo no había visto el vídeo, le presentas este caso, no hay ningún juez en España que con eso que hemos visto mande a prisión a una persona. O sea, el vídeo lo llevamos a los goyes de cortometraje. El vídeo lo llevamos a los goyes de cortometraje. Es un tema gravísimo. Porque he hecho cantidades. Que hay un tío con 10 hurto y que está en la calle. Pero que claro que es verdad. Si yo te estoy dando la razón que es cierto y yo puedo decirte lo mismo que tú me estás diciendo a mí. Vaya barbaridad. Pues no suele más. Pero yo te estoy hablando desde un punto de vista policial que he hecho multitud de atestados y yo cuando veo esto y hago un atestado y aporto ese vídeo yo sé que al día siguiente va a ir a la calle. Pues algo está mal. Algo estará mal, pero desde hace mucho tiempo, no con este gobierno ni con el anterior ni con el anterior, desde que reformamos el Código Penal. En cualquier caso, señores, vamos a esperar que este delincuente que hemos visto en el vídeo con 13 antecedentes asesine a alguien. Yo se lo contaré. Supongo que el juez estará muy contento de haberlo dejado en la calle. Las cámaras graban a este ladrón. Perdón, discúlpenme, vamos con otro asunto también de enorme importancia. La ocupación se ha convertido en otro dolor para los ciudadanos de bien en España y llegan los otros ocupas, los caraduras, como, en fin, esta individua que se dedica a trabajar haciendo hijos, haciéndose hijos. Le pagan 1.500 euros por 5 hijos, ocupa una casa en Menorca, Fardac, en las redes sociales, la mantenemos entre todos, insisto por hacer hijos, se dedica a eso. Con 1.500 euros no tiene que pagar nada, pues la mujer se apaña. Está en edad fértil ella, pero de trabajar no hablamos. Bueno, trabaja una vez cada 9 meses, creo. Llegan los otros ocupas, señoras y señores. Ocupan sus casas, las suyas, las que les ha costado tanto y tanto terminar de pagar o que a lo mejor están pagando, pero estos caraduras tienen dinero para contratar muy buenos abogados. Está con nosotros Sergio Cebolla. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Esto es vergonzoso. Yo he de reconocer que voy a tomarme un ansiolítico antes de empezar el programa cada día, porque ya me está superando. La verdad es que yo no me he encontrado con ninguna situación de esta, en mi ejercicio profesional. Sí me he encontrado con caraduras que no estando en exclusión social, pues se hacen pasar por estar en exclusión social para que no los desahucien. Entonces, pero es cierto que hay personas que se anticipan y la ley de vivienda nueva esta que ha salido ha encarecido la vivienda entre un 30 y un 34 por ciento, porque ha salido del mercado muchísimas ofertas. Entonces, ahora, pues, cuando es más barato, es más barato delinquir, cuando es más barato contaminar que pagar las multas o es lo que ocurre, que al final no hay un efecto para disuadir, que es lo que tendría que tener el Código Penal y tendría que tener el ordenamiento jurídico. Las conductas aquellas que hay que disuadir tendrían que estar con mayor sanción. Y ahora, pues, nos encontramos que personas que les es más rentable ocupar que pagar su propia hipoteca o su vivienda, María José, y están yendo a despachos de abogados para asesorarse y preparar su estrategia dilatoria para agotar los procesos. La verdad, Sergio, es que es muy… es desesperanzadora la situación que estamos viviendo en España, sinceramente. Sí, efectivamente, es desesperanzadora, pero los jueces… Yo me he encontrado un lanzamiento en Marbella y ese lanzamiento en Marbella, pues, he encontrado un informe de exclusión social, porque hemos podido demostrar que esas personas, esas personas, pues, tenían recursos y teníamos medios y estaban mintiendo. Con lo cual, hemos podido optar por defender esa opción y el juez… El informe decía que no era vinculante de los servicios sociales y el lanzamiento está previsto, María José. Con lo cual, hay una luz y hay una oscuridad y hay esas dos opciones. Así que… Muchísimas, muchísimas gracias, Sergio Cebolla. Gracias. Buenas noches. Hay un juez… Gracias por estar con nosotros. Hay un juez que ha escrito un libro, el magistrado del Supremo Vicente Magro, publica cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble, un manual eminentemente práctico, señoras y señores. Algo está pasando cuando en un país, aparentemente democrático, un juez tiene que escribir un libro para contarle a los ciudadanos cómo defenderse de los delincuentes, porque lamentablemente el gobierno les protege. La verdad es que Vicente Magro, eminente jurista y juez del Tribunal Supremo, haya escrito un libro de este tipo, no hace sino que nos felicidemos, porque si seguimos un poco a pie juntillas lo que el magistrado manifiesta o señala, pues estaremos dando un paso adelante. ¿Cuál es lo que él en sí considera que se debe de hacer? En los casos en los que se lleva a efecto la inquioocupación… Todo hay que decir que Miguel Sánchez ya lo ha contado en este programa. Algunas de esas medidas ya hace meses que nos lo ha contado en este programa. Perdona, yo creo que aquí el magistrado también lo que hace, da la idea de que se denuncie por estafa. Efectivamente. Ese es el punto más importante. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen su modo de vida. Alquilan un piso y además no tiene que ser un piso barato. Pueden alquilar, pagan dos o tres meses y luego esperan y ya está. Si se hace con la intención de no pagar, claramente es una estafa. Y entonces apunta por ahí. Entonces, claro, apunta por ahí porque si denuncias por estafa en vía penal, automáticamente lo que el juez da a la policía es… Porque como ha solicitado como medida provisional y muy urgente el lanzamiento de las personas que han ocupado esa vivienda, pues ¿qué ocurre? Que el juez está perfectamente dotado de un elemento fundamental para indicar a la policía que ese inquioocupa tiene que ir a la calle. Y automáticamente se lleva a efecto. Pero de todas maneras… Estamos hablando de los inquioocupas. Sí, sí. Porque luego el tema del allanamiento… El allanamiento… Él habla de un periodo de 72 horas que la policía inmediatamente intervenga. No hay que ningún sitio se menciona en las 48 horas o las 72. Perdonadme, ¿podéis hacer la diferencia entre un inquioocupa y un inquioocupa para aquellas personas que no… El inquioocupa, lógicamente, es alguien que alquila una vivienda y luego no deja de pagar y se queda en ella hasta que… Y tiene un contrato y demás, ¿no? Y el que ocupa una vivienda que no es suya puede haber usurpación, que sería el delito más leve y luego puede haber allanamiento de morada cuando la morada esté ejerciendo la intimidad, tenga sus cosas en definitiva. Puede ser la primera vivienda, la segunda o la tercera, siempre y cuando tenga sus cosas. La tenga a su disposición. El problema que ocurre es que en las viviendas de temporada, de verano, puede ocurrir que el allanamiento de morada se convierta en usurpación porque la policía cuando llegue, si avisa a alguien, no localizan al propietario en el instante, ¿no? Ellos cogen, efectivamente, ellos cogen, meten sus enseres, hay una serie de trucos que también el magistrado apunta… Sí, en la pisa. Pedir la telepisa, hacer la colada y tenderla en la habitación para que cuando llegue la policía o la Guardia Civil digan, no, no, si yo llevo aquí viviendo tres semanas. Eso es distinto a lo que estamos hablando ahora de… Pero ¿y qué importa que lleven tres… pero si no es la casa no es suya? Para probar que llevan días cierto tiempo. Pero ¿y qué importa? No, no, pero se queda… Estoy haciendo de abogado del diablo, comprendo perfectamente la ley, pero ¿a mí qué me importa si estos señores tienden las bragas y los calzoncillos y que lleven tres semanas? Ya que… A la calle. María José, ya que… A la calle ya. Ya que en el anterior caso parecía que estábamos en total desacuerdo, en este caso tengo que estar a 100% de acuerdo contigo. Yo puedo tener, no una vivienda, tres, cuatro o dieciocho. Y quinientas. Si son mías, puedo hacer lo que quiera, las puedo alquilar. Bueno, él es un gran tenedor, ojo, él es un gran tenedor. Da igual, yo parto de la idea que la propiedad privada en ese sentido… No, pero digo, ojo con la ley de la vivienda, es un gran tenedor. Yo puedo tener una para ir al lavabo nada más y luego volver a la otra. Ojo con la ley de la vivienda que ya lo ha dicho el compañero. Ya, ya, efectivamente. Menos mal que en este caso… Estamos con un gobierno comunista. A 100% de acuerdo con vosotros. Yo creo que el problema de la vivienda, resolverlo con el derecho penal es un error. Lo tiene que resolver con una ley de vivienda en que otros temas se resuelvan. Tiene que ser el desahucio más ágil, evitar todos los temas de ocasiones de la vulnerabilidad, etc. Tiene que ser una reforma radical totalmente. Manuel, hay países, Europa, Francia, la policía tiene capacidad ejecutiva. Alguien va a denunciar a una comisaría, lleva un contrato de alquiler y dice que este piso lleva las escrituras, es mío, y el inquilino no me paga dos meses y a continuación, sin ir a vía judicial la policía va y le echa. En España no tenemos esa posibilidad. Eso ocurre en los países de nuestro entorno, pero en este país donde vivimos nosotros lo que ocurrió fue que se hizo una ley antiocupación y el señor Sánchez, Sánchez, y todos los que le apoyan al señor Sánchez, y que debe tener todavía muchos apoyos, porque a la vista estamos que todavía no hace ni 24 horas de las elecciones de ayer, tiene muchos apoyos. Es que los seguidores de Sánchez les va a la marcha. Efectivamente. Me gusta que se la metan doblada. La dimitió Yolanda. Este señor echó atrás esa ley antiocupación. No sabemos por qué. A lo mejor, a lo mejor, vamos a imaginarnos que a lo mejor un día ocupan su vivienda de pofuelo y veríamos a ver por dónde sale este señor. Y ahora nos preguntamos el por qué. Cuando analizamos cuál ha sido el resultado de las elecciones de ayer en Europa, por qué la extrema derecha ha subido como ha subido. Pues miren ustedes, ha subido como ha subido porque, primero, está a favor de que aquel que comete un delito, aquel extranjero comete un delito, a su país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, está a favor de que aquí ocurran las ocupaciones como ocurre en Estados Unidos. Este señor me ha ocupado la vivienda, va a la policía, la policía llega a la casa, usted no tiene ningún contrato a la calle. Y además se considera un delito. Eso es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que estamos en un país que estamos como estamos. Aquí parecemos el tercer mundo en muchas cosas. El estercolero de Europa, señoras y señores. Nos sorprendemos, pero eso sí. Yo no diría tanto, pero sí que en este tema de las viviendas tengo que estar a 100% de acuerdo con vosotros. Te estás ablandando, Miguel. No, me estoy ablandando, no. Mira, yo lo que digo es que aquí, en este sentido, cuando el gobierno habla de personas que están desvalidas y que por eso tienen derecho a una casa, que se la dé el gobierno, no el particular. Pero esto estamos cansados. Yo creo que lo vamos a conseguir, María José. Sí, a base de aquí de predicar. Estamos cansados de explicar que naturalmente que hay personas vulnerables, que todos podemos encontrarnos en esa situación, que no hay que escupir al cielo. No, pero además la ley la presume, la tienes que probar tú. Les ruego, por favor, que guardemos silencio. Gracias. Les decía que naturalmente que no hay que escupir al cielo porque nos puede caer encima y que absolutamente todo el mundo puede pasar por un mal momento. Y que claro, que puede ser una persona vulnerable y que hay que tener corazón y que hay que tener un poco de chance y que hay que tener un poco de humanidad. Así que bueno, a veces porque alguien no pague dos meses un alquiler, pues habrá que saber por qué no lo hace y evidentemente no cargarlo sobre los propietarios que naturalmente tendrán sus problemas, sino que sea el propio Estado y que por supuesto esas familias vulnerables, las de verdad, no las caraduras ni tampoco esas familias vulnerables que adoptamos cuando tendrían que estar en su país porque nosotros no damos para más, la teta de la vaca ya no da para más. En ese caso es el gobierno quien tiene que hacerse cargo de las personas en situación de desprotección, pero no cargarlo sobre los hombros de la propiedad privada, no sobre los hombros de esos hombres y mujeres que han trabajado toda su vida. No, eso es el gobierno. Las personas vulnerables han de ser cuidadas por el gobierno y no todas las personas vulnerables porque, insisto, la teta de la vaca está ya sin leche. Yo quería decir que el concepto de vulnerable es muy aleatorio, tiene que ser algo objetivo y regulado y además certificado oficialmente, porque es que si no te convierte a ti el propietario en un investigador de cuál es la situación real. Lo que ha dicho el compañero que ha entrado antes, Sergio Cebolla, que tuvo que hacer una investigación en Marbella para probar de que no eran vulnerables. Pero bueno, ¿dónde hemos caído? O sea que la prueba le cae al propietario. El caso es que el juez Vicente Magro dice que curiosamente esta situación a la que él le ha dedicado un libro para contar a los ciudadanos qué pueden hacer si les ocupan una casa quemando narices. O sea, ¿en qué situación tendremos el país, señoras y señores, para que un juez escriba un libro? Para alertar a la ciudadanía sobre qué pueden hacer cuando les ocupen una casa, Dios mío. Bueno, pues dice el juez que curiosamente esto solo sucede en España. Una singularidad de nuestro país que yo no sé ustedes. Yo desde luego no comprendo esta singularidad. Y golpean, vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos que compartir con ustedes muy buenos consejos, pero permítanme que uno de ellos se lo dé yo. Y además, junto con una buena noticia, aunque haga un frío que pele, porque hay que verlo, que han bajado las temperaturas, no se confíen, porque el verano ya está aquí. Y les tengo que preguntar que si el verano ya está aquí, estarán sacando la ropa. Y que seguro que les gustaría ponerse alguna de esas prendas que tenían antes de engordar esos kilitos. ¿Les gustaría? Esta es la pregunta. ¿Les gustaría perder esos kilos de más? Pues venga, porque tengo la solución. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjate, fíjense que en tan solo dos días se podrá bajar de peso gracias al pack express. Les hablo de un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El pack express se adapta a ti. Además, por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida con Miguel Sánchez, con Manuel Bernaldez y con Pepe Bonet en la huella del crimen. Regresamos enseguida con Miguel Sánchez, con Manuel Bernaldez y con Pepe Bonet en la huella del crimen. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Gracias! 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 La primera ministra de Dinamarca, Mete Frederiksen, ha sido agredida este viernes en plena calle en una céntrica plaza del centro de la capital, Copenhague, por un hombre que ya ha sido detenido, según ha informado la policía. La agresión se ha producido en la plaza de Kultorbert y el gobierno danés se ha limitado a indicar que Frederiksen está consternada por la agresión, sin dar más detalles sobre el estado de la primera ministra. La policía de Copenhague ha detenido al agresor y ha iniciado una investigación. El hombre, de 39 años, comparecerá ante el tribunal de la ciudad de Copenhague este sábado a una hora, aún por determinar. Varios medios daneses apuntan a que la primera ministra se encontraba en la plaza por motivos personales. Frederiksen había asistido a varios actos de campaña para las elecciones europeas. Este incidente, que ha sido condenado por numerosos líderes europeos, se produce en la antesala de las elecciones europeas que se celebran el domingo en Dinamarca. El partido socialdemócrata que preside Frederiksen aspira a ganar. Y dice, fíjense ustedes, dice, así no es Dinamarca, no atacamos a nuestros primeros ministros. Estamos viendo este tuit en la red social X del vicepresidente y ministro de defensa de Dinamarca. Bueno, eso es un mito porque hay que pensar que un país nórdico a los palmes lo mataron. O sea que es un mito de los daneses y además Dinamarca es un país que está en la Unión Europea, tiene también su migración, no es un país, podríamos decir, un país mítico de que está al margen de lo que pasa en el sur de Europa y que somos los sureños los peligrosos y tal. Allí hay españoles, hay portugueses, hay griegos, hay de todas las nacionalidades y migración extranjera supongo que habrá también y habrá todo tipo y los propios daneses, ¿no? Tendrán sus pasiones y tendrán sus virtudes y sus defectos y no olvidemos que a los palmes lo mataron en Suecia, que era el paradigma, a los palmes y Suecia, de país más desarrollado. Ya, y era otra Suecia. Era otra Suecia que no… Era la más peligrosa de Europa, ¿eh? Exacto. Se está equivocando con el tema este. O sea que es un mito todo eso de los países nórdicos… No, no, hace 20 años Suecia… Era un paraíso. Era un paraíso. Y mataron a los palmes, ¿eh? No tenía ningún tipo de escolta, iba tranquilo por la calle, yo creo que incluso iba en bicicleta. Sí, sí, lo mataron. Claro, pero ahora Suecia es el país más peligroso de Europa. Eso nos haría reflexionar sobre qué es lo que ocurre con estos escraches que algunos pusieron de moda en nuestro país y que no han traído sino más que violencia. Es decir, ahora ya cualquiera se puede acercar al ministro, se puede acercar al alcalde, se puede acercar al rey, menos al presidente de gobierno. Bueno, porque cuando se acerca a la gente y le grita solamente diciéndole la realidad y la verdad, el presidente del gobierno se enfada, se enfada y entonces ya evita salir a la calle para que no sea, le vayan a recordar de una persona de su familia que está investigada. No, una no. La familia… Investigada una, pero van detrás unos cuantos. Sí, 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 bueno, hay otro en Portugal, pero bueno. Y el padre. Y el padre, y el padre también. Porque no están investigados en estos momentos, pero vamos, esta noche no se pierdan el mundo al rojo porque es sobre el hermano de Sánchez. O sea, hay pa' aburrir, créame. Sí, 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 entonces se enfadará, se enfadará y dirá que somos una televisión de derechas, que somos los perros, que nos llamará de todo para no reconocer que en todas causas, en todas casas, cuecen habas. Es decir, ya no… Pero en la de Sánchez Calderadas, ¿eh? Efectivamente, en la de Sánchez Calderadas. En la de Sánchez Calderadas. Efectivamente, tú lo has dicho, pero bueno. En fin, bueno, pues son ya cinco agresiones en Europa. Volvemos a casa desarticulada en un pueblo de Zaragoza, la cúpula de una secta, el líder a prisión. La Guardia Civil ha desarticulado, concretamente en Escatrón, la cúpula de una peligrosa secta. Han sido detenidos el considerado como líder de la organización y tres de sus personas de confianza. Tras pasar a disposición judicial, el acusado de ser el líder de la secta ha sido enviado a prisión. El juzgado, que instruye la causa, ha considerado tanto la peligrosidad del individuo como los hechos que se le imputan y el riesgo de fuga en caso de quedar en libertad profesional. Uy, profesional, por Dios. ¿En qué estaría yo pensando? Provisional. ¿Qué han hecho estos malos, Miguel Sánchez? Voy a llevar tus papeles. Voy a hacer una exposición al final de temporada con los papeles de nuestros colaboradores. Y luego voy a traer a unos cuantos expertos en salud mental para que nos expliquen qué hacen. ¿Nos lo puedes enseñar a cámara? No, me entretengo algunas veces haciendo aquí dibujitos y cosas. Tremendo, Miguel. ¿Qué han hecho estos malos? Me estabais hablando de sectas porque, Pepe, siempre vas por tema político y me parece muy bien, pero es que basta que tratemos cualquier asunto, te derivas rápidamente, bien me parece. Pero estamos hablando aquí ahora… ¿Qué mal nos llevamos los lunes, eh? Se han dado cuenta, ¿verdad? No, es una pequeña puña que… ¡Qué barbaridad! Que pongo, además, puedo estar hasta de acuerdo contigo en algunas ocasiones. ¿Cómo las tiramos aquí? Pero que este caso, pues es una secta destructiva que lo que hace es, pues, el lavabo del cerebro con los… Hay que un cerebro de que la acusan. Es que la noticia, pues, mira, la secta generalmente va asociada a la estafa, a la estafa, porque lo que hacen es sacar dinero y… Sí, pero dicen que son peligrosísimos, pero no se dice quiénes son, ni qué han hecho, ni nada. No, porque… Es opaco totalmente. Las sectas suelen ir asociadas con el tráfico de drogas… Es noticia de este viernes, además. Con una comedura de cerebro de los feligreses, donde todos trabajan para el líder. El líder luego va asociada generalmente, no quiero decir en este caso, porque no lo sé, abusos sexuales y tráfico de drogas. Y una parte muy importante, eran captadas a través del desarrollo personal, el autoconocimiento… El desarrollo patatero que inventan en cada una de estas personas. Pero aquí no se dice nada de eso, aquí. Se dice que han defendido a tres, que es una secta muy peligrosa, no dice quiénes son ni qué nacionalidad son, si son españoles o son extranjeros y qué es lo que han hecho. Bueno, sobre si son españoles o son extranjeros, la verdad es que ya nos duele la lengua, ¿verdad?, de explicar que en este país hay consignas para que los medios de comunicación no identifiquen a los delincuentes cuando sean extranjeros. Nosotros no nos adaptamos a esta norma, no consideramos que odiamos a nadie, desde luego no nos consideramos, no me considero racista en ningún momento estoy en contra de los delincuentes, los extranjeros y los nacionales, pero los nacionales no tengo más remedio que comérmelos, los extranjeros me uno a la petición de deportación. Así que no, naturalmente no sabemos nada. Por cierto, ayer domingo en la cabecera del rastro, cuatro de la tarde, mientras que se recogía los tenderetes del rastro de Madrid, se sembró el pánico, aparecieron numerosos coches de policía que como si fuera una película cortaron la ribera de curtidores, aparecieron las ambulancias, vino la policía científica, en fin, la casualidad hizo que estuviera por allí, naturalmente por deformación profesional. Salí corriendo, habían aparecido unas personas, insisto, a las cuatro de la tarde con barras de hierro, con machetes y bueno, pues había unas víctimas en el suelo, se las llevaron en el SAMUR, me acerqué a la policía y les dije sobre el origen de los delincuentes, Marlaska no le deja que me lo diga, ¿verdad? Y la policía no dijo nada, pero asintió con la mirada. Detenidos cuatro pedófilos gracias a la pérdida de un pendrive. Ah, por cierto, eran dominicanos, la policía no me lo dijo, pero eran dominicanos los que a las cuatro de la tarde con barras de hierro y con puñales sembraron el terror en el centro de Madrid, ayer domingo. Detenidos cuatro pedófilos gracias a la pérdida de un pendrive. Los arrestados son naturales de Madrid, de Algeciras, Las Palmas de Gran Canaria y la Isla de Lanzarote. Como pueden comprobar, la prensa está muy bien enseñada. Ya ven que cuando los delincuentes son españoles se afanan en decirnos hasta la ciudad vamos y no nos dicen el bloque, la calle y el piso en el que viven de milagro. La investigación comenzó en Madrid cuando una persona encontró el utensilio digital unido a un manojo de llaves. Para intentar localizar al propietario de las mismas, se accedió al contenido del pen. Ojo, descubriendo mucho más que una simple identificación, dentro del pendrive, amigos, existía una carpeta que encerraba contenido de pornografía infantil. Tras el sorprendente hallazgo, el ciudadano informó, claro está, a la Policía Nacional de lo sucedido y les proporcionó el lápiz de memoria externa. Qué casualidad, ¿no? De pronto te encuentras un pendrive, te lleva el buen acto de devolverlo y con lo que te encuentras. Y gracias a que da colaboración ciudadana se ha podido utilizar. Porque si no, hubiera sido una prueba que se hubiera automáticamente dejado al margen porque no se puede… Desestimado, creo que sí. Claro, sí, sí, desestimado. Porque no se hubiera podido abrir, por decirlo así, ese pendrive por parte de policía. Hombre, yo imagino que pedirían una autorización judicial, pero sí que tienes razón. Bueno, posiblemente el fin era localizar al dueño del pendrive y encontrar eso, avisas al juez y lo puedes utilizar. Porque si se da la circunstancia de que es alguien particular y ya tenemos identificado al dueño, si tú lo abres sin autorización judicial posiblemente te carguen la prueba. Por eso yo creo que el fin era averiguar. Y lo hace además un particular. Si lo hace la policía hubiera tenido más problemas. Luego lo que sí que hace la policía es pedir autorización judicial. Efectivamente. Para poder utilizar el contenido del pendrive. Esa información, exactamente. El caso es que al tener constancia de lo sucedido y la fortuna, como bien nos está explicando Pepe Bonet y Miguel Sánchez, que era un ciudadano porque son las estupideces de la ley en España. Pero oiga usted, la prueba no hubiera sido válida porque o se hubiera roto la cadena de custodia o algo parecido, ¿verdad? O sea, me van a perdonar. Se pueden manipular. O sea, España continuamente protegiendo al delincuente. Esto es insuperable. El problema es que hubiera estado identificado ya el dueño y se hubiera abierto sin el consentimiento de él porque hubiera habido una invasión a la intimidad. O sea, que el tipejo, el miserable, tenía un pendrive con pornografía infantil que se había pasado, pues no le voy a decir yo por dónde, verdad, la intimidad de los menores y resulta que esto ya, si le abrimos el pendrive, esto ya es una invasión de sus derechos. Vayanse ustedes a hacer puñetas. Estamos poniendo el ejemplo, pero vamos, está claro que lo han logrado debido a esto por la detención de varias personas que se dedicaban a tener pornografía infantil y almacenar archivos para luego, de alguna manera, publicitarlos. Sí, pero quiero llamar la atención sobre este hecho que, en fin, vosotros con tanta habilidad habéis observado y que me parece que además engrandece el programa. Hacernos notar a los legos en la materia que efectivamente una prueba de esas características no hubiera valido. Es decir, ¿por qué? Porque infringimos los derechos del delincuente, aunque él se haya pasado por el forro los derechos de las pobres criaturas con ese pendrive lleno de pornografía infantil, que ya sé que la ley es así, pero es que a mí me parece una basura. Simplemente es un comentario como otro cualquiera. Al tener constancia de lo sucedido, el cuerpo policial gestionó una autorización judicial pudiendo así corroborar la existencia de contenido pornográfico infantil almacenado en el PEN. Gracias a estas pesquisas localizaron al propietario del utensilio y emprendieron una entrada y registro en la vivienda del sujeto. En esta intervención requisaron otro pendrive y un disco duro que también contenía este material audiovisual sobre explotación sexual de menores. Acto seguido, se produjo la detención del individuo. ¿Estamos hablando de un tipo que explotaba sexualmente a menores? ¿De verdad? ¿Tiene algún derecho este individuo? A mí me parece que no. Claro que no soy juez, ni soy policía. Yo creo que es pornografía. Ni soy nada. En este caso es pornografía infantil lo que tenía. Bueno, aquí se habla material audiovisual sobre explotación sexual de menores. Pero que él tenía el material. Explotación sexual de menores, según dice la policía. Y este tipo parece ser que tiene algún derecho brutal. Otro asunto. Recuerdan al pescaíto, ¿verdad? A esa criatura, Gabriel, y a su madre. La verdad es que yo les comentaba que han caído la vida, han caído los años sobre esa mujer tan linda, ¿verdad? Buscando a su hijito en, creo que era 2018, inolvidable año. Era la primavera, creo recordar, de 2018. Les hemos contado en este programa que la asesina, la asesina de esa pobre criatura que lo hizo por celos, está en la cárcel. Y parece ser, y tenemos montada una importante, parece ser que ella actúa de documentalista, explicando cómo asesinó al pequeño Gabriel. Y una productora le paga dinero porque una asesina cuente cómo asesinó al pequeño Gabriel. La madre, que yo no sé cómo está en pie, no lo entiendo, la verdad, que persona, no lo entiendo porque el dolor no me puede parecer más cruel. La madre está luchando ahora para que esa es ser indecente, que está en la cárcel, y que al parecer podría haber algunas irregularidades. Entonces, va a llevar este asunto al Senado. Ole, ole y ole por la madre del pescaíto. El Senado va a estudiar los privilegios de la asesina de Gabriel en la cárcel tras colaborar en una serie. Y el revuelo, por la posibilidad de que el caso del niño Gabriel Cruz se convierta en materia prima para una serie de crímenes, va a llegar también al Senado, donde la madre del peque va a exponer las presuntas irregularidades que se estarían dando en la cárcel en la que cumple condena la asesina. La asesina, bueno, yo creo que la asesina, bueno, tiene un nombre, pero como es una malnacida, ¿para qué lo vamos a recordar? El caso es que la producción de esta serie podría ofrecer muchas irregularidades en la cárcel. Al parecer, los responsables del documental se habrían puesto en contacto con la presa para pedir su colaboración, algo que también sostiene la madre del pescaíto, Patricia Ramírez, porque ella sí tiene nombre, aunque se desconoce quién estaría detrás de este proyecto. Patricia Ramírez, la madre, va a comparecer el próximo 11 de junio en la Cámara Alta y apuntará cuáles son los privilegios de los que se estaría beneficiando la asesina de su hijo. Es vergonzoso, es miserable. Yo les invitaba a todos ustedes, les pedía encarecidamente que, por favor, si consiguen sacar adelante esa serie pagando dinero a esta asesina, a esta malnacida, les ruego, por favor, que hundan esa producción, no la vean, hundan económicamente a quienes tengan la indecencia de pagar a esta asesina. Por favor. Yo creo que esa serie es imposible que salga adelante, porque hay un tema evidente que es la protección del menor y la fiscalía de menores tiene que actuar. La memoria de esa víctima, que es un menor, la tiene que defender y, además, lo dice la ley. No solamente son los derechos en el momento que ha sido la víctima, sino la ley habla de la memoria de la víctima. La memoria de la víctima es un menor. El fiscal tiene que actuar e impedir eso. Yo creo que si no tiene la autorización de la madre, esa serie no puede salir porque hay muchísimas normativas. Está la protección de datos también. Sería una manera de impedirlo. Y, además, no olvidemos, la tiene que indemnizar por la muerte del menor. Hay una responsabilidad civil. O sea, todos los derechos económicos de esa serie irían a parar a los herederos. Por lo tanto, a los padres tendrían que ir a parar esa indemnización. Pero, vamos, yo creo que si la madre no da su consentimiento, esa serie no podrá. Mañana podremos ver a la madre del pescaíto en el Senado. Aplaudo enormemente a esta madre y se me rompe realmente el corazón. No sé cuál es la opinión del policía. Creo que en esta España, donde los delincuentes campan en libertad, bajo la absoluta protección, todo es posible, lamentablemente, en España. Yo tengo dudas con respecto a que no pueda, igual que puede publicar un libro, pues posiblemente puedan hacer la serie. No, pero el libro te puede llevar a los tribunales. Sí, sí, te puede llevar, pero es posible que… Y lo retiran. Lo que tiene es la condena a privación de libertad, pero de otros derechos no. Hay que tener en cuenta eso. No, pero hay que proteger a la víctima. Sí, sí, pero yo lo dudo. Lo que sí que estoy de acuerdo con María José, totalmente, ya no tiene la culpa la víctima, por supuesto, pero la productora, el público, el potencial público que quiere ver la serie, que da morbo y van a tener una audiencia de millones, ese es el problema que hay aquí. Cuando se habló de las niñas de Alcácer, prestaron el consentimiento a los padres. Si no, no se puede hablar. No, no, pero no se da cuenta la que liaron en Alcácer. A ver, señores, discúlpenme, naturalmente, además periodísticamente todavía arrastramos unas situaciones lamentables, desde luego en el crimen de Alcácer, pero vamos a ver, no es lo mismo cuántas veces nosotros contamos a qué crímenes, pero no es lo mismo, estamos hablando… Primero, que hay una individua que, en mi opinión, tendría que estar a pan duro y agua sucia el resto de su vida en la cárcel por asesinar a un niño. Primero, ¿cómo es posible que una productora se haya puesto en contacto con esta individua en la cárcel? ¿Por qué tiene teléfono? ¿Por qué puede hablar por teléfono? A mí, que vea la luz del sol, ya me parece un privilegio. ¿Por qué tiene un teléfono? ¿Por qué puede hablar con una productora? Porque no está incomunicada. ¿Por qué no está incomunicada? No, pero tiene un móvil, ¿eh? Claro. ¿Por qué tiene un móvil? Pero tienen derecho a llamadas. ¿Por qué tiene derecho la asesina de un niño? No, yo creo que no tiene que tener un móvil. Ana Julia Quezada, la asesina del pescaíto, esa basura, no tiene que tener un móvil en la celda. Abogados. Es que no lo tiene que tener. ¿Entonces por qué lo tiene? Lo tiene que explicar el director de la prisión. Lo tiene que explicar por qué razón. ¿Sabéis en qué prisión está? En la de Ávila. En la de Ávila. Tiene un nombre, ¿no? No, Brieva. 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 Es el que estuvo el yerno del rey, ¿no? Sí, Kudangarín. En Kudangarín. En Kudangarín. Que es solo de mujeres la cárcel, ¿no? Sí, es de mujeres. Bueno, pues el… De mujeres y del yerno del rey. Y del yerno del rey, efectivamente. Bueno, lo pidió él. Bueno, pues efectivamente nos gustaría muchísimo que el director de la cárcel de Brieva dijera por qué tiene a una malnacida, bueno, que tenga una malnacida presa es normal, naturalmente. Claro, para eso están las cárceles, para acoger a malnacidos como esta individua, esta asesina, la asesina del pescaíto. Pero ¿por qué tiene privilegios? Porque tiene un teléfono, señor director o directora de la cárcel de Brieva, ¿verdad? Sí. Donde estuvo el yerno del rey, en Ávila. Queremos saber y mañana la madre del pescaíto estará en el Senado. Señoras, señores, queremos saber. Queremos saber. Y si finalmente esa productora tira hacia adelante, no podemos tener confianza en el gobierno. Pero sí podemos tener confianza en nuestra dignidad. hundan económicamente a esa productora, si se atreven a pagar dinero a esta malnacida, a la asesina de un niño, para hacer una serie de televisión, un documental. Húndales en la miseria. En la miseria. Si no lo hacen, supongo que en España tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Pero tengo una gran confianza. Yo no confío en el gobierno ni, por supuesto, en la oposición. Que todavía me pregunto qué hace Feijó que no se coge un pazo en Galicia y se marcha para la casa. Y, por cierto, a la oposición, bendito sea Dios, me encanta Galicia y el camino de Santiago y la literatura gallega. Pero después de Rajoy y después de Feijó, por favor, a ver si llega a la oposición alguien con sangre en las venas. Por Dios bendito. En fin, señores, nos vamos. Y ahora dirá Miguel Sánchez, mira, María José es como Pepe Bonet. Siempre aprovechan para meter la pullita. Que me parece bien que metáis las pullas que queráis. Estupendo. Y puedo estar de acuerdo en el 90% de lo que decís. Pero yo lo que digo es que algunas veces estamos tratando aquí de un tema policial. Otros crímenes. Estos son otros crímenes. Efectivamente. Estos son otros crímenes que nada tienen que ver con lo que estábamos tratando. No, no, tiene absolutamente nada que ver. Esto es como si de pronto… Pero mira, te has dejado uno importante que era el tema del hermano de Villafís. No, perdona, no me lo he dejado. Acabo de ver que tenemos tiempo y lo vas a contar tú adelante, Miguel Sánchez. No, yo te digo que parece ser que ahora a uno de los autores o a uno de los presuntos autores el juez le puso en libertad y tendrá su motivo. Un ocupa, claro. Y no lo vería muy claro. No, era el ocupa que le dio refugio. Y parece ser que lo que habían era… Él iba más bien de intermediario para que dos personas que estaban enfrentadas o bien se retaran sin armas, iba de testigo, o bien llegara a un acuerdo entre ellos y le extendieron una emboscada. Pero la policía busca a otro más. O sea, eran tres, dos detenidos, el tercero lo ponen en libertad y ahora están buscando a otro más. Madre e hijo detenidos. Sí. El otro para casa. El otro en libertad. El otro lo que se ve en la imagen es de que sale corriendo al fondo. Sale corriendo. Bueno. Hemos sido rápidos. Algo más que añadir. No, no, muchas gracias. Podemos dejar de pelearnos. Sí. Muchas gracias que luego dices que queremos hacerle moderadores y no es el caso. Que nosotros somos disciplinados. Alguna vez nos salimos de madres. Cara más dura. Señoras. Más bien hoy ha sido Manuel. Señoras y señores, por favor, dicen que son disciplinados. Ustedes no saben lo que yo paso cada lunes en este programa. Lo que pasa es que me va la marcha y los amo. También es verdad. Señoras, señores, nos vamos. Muchísimas gracias Manuel Bernaldez por estar con nosotros. Pepe Bonet, querido Miguel Sánchez. Muchas gracias. Mira, ¿qué haría yo sin mis tres mosqueteros de los lunes? Quiero dar un mensaje. Y ahora me pongo seria otra vez. Es un mensaje para todas aquellas personas que tengan un problema, una afección muy paralizante como es la artrosis en las manos. Es un mensaje para usted si lo padece, pero ojo, también es un mensaje para familiares, para aquellas personas que conozcan a alguien con esta afección tan inhabilitante. Miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Los analgésicos, los antiinflamatorios, los chondroprotectores, la terapia física, qué sé yo, el calor de baño, de parafina, la fisioterapia. Bueno, ahora surge otro muy eficaz, pero muchísimo más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que en sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, miren, se ponen los guantes, aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted o bien descansa o bien realiza alguna actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Señoras, señores, buenas noches a todos, que disfruten del resto de la noche. Mañana volvemos y estaremos guerreros otra vez. Marca de la casa, buenas noches. 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 Gracias.